Música Te vamos a mandar al Congreso de las Diputadas el 20D y hay una cosa que aseguro que es tu calidad humana Gracias por estar aquí cuando tenías un acto muy importante en este pequeño Consejo de Asturias gracias por tu compromiso con este Consejo Abrimos un turno de debate levantáis las manos si queréis intervenir Me pregunto yo yo quiero que yo soy concejala en ayer y yo me encontré el problema de ser mujer y de cabeza de lista y que la gente discutiese que no tenía criterio para negociar con otros políticos que no tenía criterio para enfrentarme en igualdad de condiciones porque yo era mujer y el resto eran hombres y cuando se llevan a una mujer muchas veces de cabeza de lista es por rellenar cartel o por hacer tribulación y yo creo que esta candidatura ser mujer y ser candidata es equiparable porque somos gente preparada pero en otros lados son como por rellenar cupo o por poner algún bolito haciendo carteles entonces yo quiero saber si vosotras tenéis esa sensación de aturistis y sé que dices sin más dudas pero este es un micrófono para hombres yo me he respostado muy claro bueno yo particularmente no tengo esa percepción yo particularmente pero bueno tienes el secretario general sentado al lado y claro terca cabezona y que no tenga miedo a nada es esto claro quiero decir que bueno que muchas veces yo si veo que nos amedrentamos o no yo pero si las mujeres quiero decir yo puse en funcionamiento en Oviedo y durante muchos meses estuvimos trabajando muy duro tengo aquí algunas de mis compañías el ciclo de mujeres de que vemos en Oviedo esto fue algo muy polémico a nuestra organización no le hizo así como demasiada gracia quisieron abrirlo lo digo tú Dani la repitación quiero decir aunque así tiramos pa'lante entonces yo creo que bueno que es un poco una cuestión de actitud también te voy a decir me llamo Elisístro en 400 a.C. Aristófanes ya escribía sobre la asamblea de mujeres entonces yo nací en un entorno que ya propitió que yo no tuviera miedo ni a hablar ni a enfrentarme ni a patear lo que considerase más que nada esto lo digo porque si en algún momento os veis en alguna situación tener en cuenta y tener muy claro que sois súper válidas que si estáis ahí seguramente sean porque os veis muy capacitadas y que tiréis pa'lante porque sí que es verdad y no quiero meterme con los hombres pero voy a hacer un poco ¿por qué no vas a poder tú negociar? porque ellos repiten el mismo discurso una y otra y les mola mogollón escucharse bueno chica pues tú lo dices las veces que sea necesario y ya está pero vamos yo creo que en ese sentido un poco también es nuestra actitud que sí que es verdad que creo que un poco hablando del tema de cuidado sí que debemos ir un poco hacia ahí porque sí que es verdad que hay que llegar a un sitio y que te empiecen a repartir hostia a nadie lo gusta y es duro y aguantar el tipo pero bueno yo te animo a que tú vamos me parece tengo claro que tú no estás ahí de porque de que fueras a rellenar un hueco eso lo tengo muy raro y yo creo que todas las mujeres debéis de tener claro que si estáis en algún sitio no es por rellenar un hueco y daros el valor que tenéis que es todo a ver es que esto de rellenar un hueco y ellos cuando están ellos no rellenan huecos también o todos los que están son valiosísimos por ejemplo pensando en la política no es verdad que hemos conocido ministras en el actual gobierno y en el gobierno zapatero bueno que como ministras dejaban un poquito que desear hemos conocido ministros que dejan muchísimo que desear entonces cuando le pasa a una mujer es curioso siempre me parece que esa mujer representa la causa feminista en su conjunto no es que fíjate es que es tonta porque claro al final ponen a las mujeres por ocupar un espacio y resulta que claro pues que eso es que es tonta y dices y a él por qué lo pusieron que es igual de tonto o más entonces todavía tenemos que estar ahí siempre intentando recordar a los demás que aparte de formar parte de un género somos igual de individuos que ellos ¿no? Bueno es que yo acredito el feminismo en muchos ámbitos en social institucional asociativo político y sindical y bueno sin lugar a dudas más duro fue sindical si te parece duro un tema del trípulo o no llevar adelante a la Secretaría de la Mujer en los sindicatos puedo decir que vamos que se dedica en el desierto a veces ¿no? y además sí bueno yo he sido la Secretaría de la Mujer en la Comisión de Sobre y así y además sí tengo que decir que bueno aparte que la Secretaría de la Mujer en la Comisión de Sobre se ha hecho un trabajo muchas veces espectacular una vez de maneras mujeres y de tema de trabajo y otras veces no tanto pero bueno pero tiene mucha historia y la verdad que desde el feminismo se le lee a muchos a la Secretaría sí que es verdad que al final como sacamos el tema delante pues será a través de las propias redes que trajíamos entre nosotras entre las mujeres sindicalistas o sea que hablabais antes de tener la sororidad pues al final es eso ¿no? tejer redes de mujeres apoyarnos unas a otras apoyarnos no solamente en el feminismo sino también en el día a día y bueno también guardamos a un hombre que se suma a esa sororidad no eran muchos pero sí que sí que tirábamos el trabajo adelante así el trabajo no solamente el trabajo sino además el ponderamiento que era lo más duro porque aunque fijaros que teníamos la ventaja entre familias de que bueno si tenía una mujer dentro del sindicato pues tenía un estatus organizativo y entonces bueno pues en ese estatus efectiva tú tenías acceso como tenía la mujer a ciertos ámbitos de decisión ¿no? de manera automática pero una vez en los ámbitos de decisión pues a lo mejor tu opinión no varía de la otra no como otra ¿eh? la viana igual la real pero no fue perdón formal pero en lo real no la tanta ¿no? y entonces bueno pues como digo al final los apoyos que tuvimos en los que nos fue es lo que nos permite sacar el trabajo adelante y luego también bueno pues el tema de poner en valor la manera de hacer política de hacer y de empoderar a las mujeres porque hablábamos antes de tratar de hacer política sin dejar de ser nosotras mismas sin ser una nada de trache sin ser una granza de hierro como decía sin reproducir las redes masculinas que venimos criticando no nosotros no renunciamos a las redes femeninas que apreciamos sino lo que queremos hacer es traporarnos a todo el mundo que dejen de ser femeninos para que sean de todo un país yo creo que además hay algo que a veces en realidad es mucho más peligroso y más perverso no aquel machismo declarado y evidente que existe y que muchas veces tiene espacios de privilegio para opinar sino todas las dinámicas sutiles que van operando entonces quizás a veces no te dicen directamente que cómo vas a negociar tú que eres una mujer pero igual lo que te dicen es que eres muy joven ¿no? o sea a veces hay un discurso paternalista o lo que te dicen es que vienes de un ámbito que no es exactamente el adecuado para estar haciendo aquello que vas a hacer a continuación o sea una visión paternalista que no va a reconocer nunca que es machista porque probablemente la persona que la está ejerciendo que puede ser también una mujer no considera que es machismo sino que se está respondiendo a una serie de mecanismos y de estructuras aprendidas entonces sí es complicado en una asamblea participar y yo creo que eso seguro que lo habréis visto en los trabajos de reflexión sobre eso porque muchas veces cuando por fin rompes la prudencia no el temor pero sí la prudencia lo que yo voy a decir es importante porque a mí como mujer en toda mi formación mi educación y mi realidad siempre me he cuestionado mucho más cuándo voy a ocupar el espacio público porque no está tan pensado para mí en la medida en la que no tengo tantos referentes mujeres como hombres que ocupen el espacio público o sea una vez que rompes esa autocensura y ese techo de cristal y trasgredes bueno descubres que la idea que planteas más adelante un compañero la asume como propia la suelta como propia y un segundo compañero le dice muy bien compañero qué idea más buena y de repente te quedas pensando entonces esto estaba bien pero esto quién lo dijo no lo he dicho yo y probablemente digas bueno igual es que yo no lo expresé bien y la idea quedó ahí y él sí la supo cada vez es decir sí claro tenemos que romper el hielo pero es necesario ser conscientes también de las dificultades que hay para romperlo y entender que cuando lo vamos rompiendo si otros compañeros no lo van haciendo u otros compañeros que tienen una manera de hablar que no sea golpe de testosterona porque en las asambleas lo que ves también es que de la misma manera que se obvia a una compañera se obvia al compañero que tiene un discurso más suave más educado con menos meeting y que se le ignore igualmente o sea que no tiene tanto que ver con el género que tenemos entre las piernas como con nuestra manera de decir es una cuestión de paradigma entonces creo que también es necesario entender eso y no solo decir venga sed valientes y participar vamos a ofrecer la posibilidad y los cimientos para una buena participación que realmente nos permita romper ese techo de cristal que tenemos es que confundimos las cosas tú lo estás expresando bien es decir una persona que expresa sus ideas con delicadeza y con suavidad digamos automáticamente parece que esas ideas son menos valiosas que aquel que da lo típico que es un estereotipo pero que es verdad el puñetazo encima de la mente esto es así porque lo digo yo entonces parece que la idea de ese siempre es más valiosa que la de aquel que lo expresa con delicadeza ese es el paradigma que tenemos que cambiar definitivamente el problema yo que soy mucho mayor que vosotras aunque tampoco pertenezco a la generación de las primeras mujeres que se fueron incorporando en España al poder en distintos ámbitos no solo en políticos sino en otros muchos ámbitos profesionales y yo vi como esas mujeres se comportaban de una manera muy masculina es decir yo he visto realizadoras de televisión directoras de cine que eran más machos que los machos más machos del ingenio ¿no? porque si no se las comían las devoraban y ellas fueron aprendiendo que tenían que imitar el papel del hombre y además sobreactuándolo ¿no? ese modelo ha sido muy dañino y ha perjudicado muchísimo a la causa feminista y a la causa de las mujeres ¿no? y por eso yo creo que este es el momento en el que tenemos que reivindicar de esa otra manera ¿no? se pueden decir las cosas sonriendo amablemente afablemente con delicadeza con cuidado con mucha suavidad con ternura tenemos que reivindicar todas esas palabras y que esas palabras tengan también un valor en lo político y en el ámbito del poder en todos los terrenos con eso hay un nombre que se pone en el cine sobre todo las mujeres que están en el área de la dirección de fotografía y todo lo que hay que hacer desde directores de fotografía hasta ayudantes de cámara y demás que si las llama esas mujeres es el tercer género se las llama el tercer género porque han demostrado ser muchísimo más hombres que el más hombre patriarcal que exista porque precisamente es lo que contabas tienen que estar demostrando mucho más todo eso y reproduciendo todo eso y claro que hay otra manera de expresarlo y otros campos semánticos cuando a mí me llama muchísima atención no solo la literatura sino ante cualquier exposición de ideas me sorprende mucho porque ya lo tengo observado y seguro Ángeles que eso tú lo has visto en más de una ocasión que evidentemente cuando estás delante de un compañero que estás pesando una ponencia con una brillantez impresionante el adjetivo habitual es qué tipo tan brillante qué bien o sea con qué clarividencia lo expresa y cuando es una mujer a través de ya digo pues del soporte cultural que sea que estás pasando de esa misma esa misma clarividencia es qué natural cómo dice las cosas de fácil qué sencilla qué sencilla es qué bien no cuenta qué fácil pero no se le atribuyen esos conceptos de brillantez y de clarividencia sino los de la sencillez y naturalidad en realidad estamos recibiendo porque es brillante estamos recibiendo alguna naturalidad pero los campos semánticos los objetivos están totalmente todavía y no sale de una manera natural porque es lo que vimos y al final lo reproducimos y lo estamos alerta por eso creo que es importante que también las mujeres que alcanzan esos espacios de poder no solo lo hagan desde una perspectiva feminista sino que además entiendan que es que no es necesario llegar con el cuchillo entre los dientes a los sitios o sea que es que no es necesario haber peleado como una leona para llegar a un sitio mientras mientras los compañeros pues pueden ir andando de una manera un poco más relajada y tranquila y desde luego nos lo podemos exigir a nuestras compañeras que lo peleen porque como lo hemos conseguido porque hemos ido armadas hasta los dientes y peleando como yo que sé todas tienen que llegar así y es posible no es posible hacerlo de otra manera la que llega armada hasta los dientes tiene que hacer hueco para que las dientes que lleven no necesiten llevar el cuchillo a la mano que sea así pero no siempre se ha hecho así tampoco no es normal vamos dando tumbos hasta que vamos consiguiendo las cosas yo quería transformar un poco la conversación porque yo entiendo que hay una satanización del lado masculino en vuestro no bueno no hablo genéricamente yo digo la sociedad porque esta discusión que tenemos nosotros para que les para mí para muchas personas somos un poco mayores y ahora hemos vivido en los años 70 bueno ya viven en los años 60 incluso la satanización pues es lógica desde el punto de vista no digo psicológico pero histórico a través de el pecado bíblico del paraíso a Daniel pero bueno yo quiero que reflexiones sobre la cuestión todas esas cosas que pedís para una sociedad mejor las aplica también el hombre quiero decir esa sensibilidad que nosotros pedís también la tiene el hombre no os atalentemos tampoco al hombre y segundo daros cuenta luego las preguntas exactas que tengo aquí que son dos una sobre sanidad y otra sobre investigación que también me gustaría conocer vuestro punto de vista y segundo que claro la educación cae en muchas veces en manos de las mujeres que son las que están en casa y una sociedad machista también es reflejo a mejor de una mujer machista eso es una de las contraiciones y por ejemplo en el tema de la moda que tanto influye que tanto influye a la juventud o la moda no está dominada por un hombre machista está dominada por el género mixto que llamemos homosexual y muchas mujeres en ese mundo la moda está filtrando un tipo de mujer que a lo mejor al varón entre comillas que nosotros queremos atalentar porque no nos gusta no buscáis ese tipo de mujer yo creo que reflexionemos sobre esas yo conozco mucho el mundo femenino yo no hablo particular de mi pero en este momento sí trabajo solamente y cada vez que organizas una cosa la respuesta femenina es muchísimo mayor en todos los ámbitos son más inquietas más despiertas tienen más ansia de conocimiento quizás quizás pero yo que me molo en el ámbito de la educación pues hay que hay que partir de que por una mala educación pues llegamos a estos contextos vosotras que sois tan jóvenes pues estáis empezando en estos temas y es lógico que lo cogéis con un poco con un ansia y unas ganas de transformar en el mundo y vamos por ahí todos lo que no podemos es distinguir y tú me hacía Sofía que hace un momentito al final me dijiste sobre tu reflexión no era una reflexión de género y importaba poco lo demás muy bien esa es la conclusión que deberíamos llegar todos y quería preguntaros así a nivel genérico el tema de la investigación es importante nosotros en la vida estábamos con esto con todos los partidos políticos y les preguntábamos lo mismo el tema de ley I más I más B y luego más I que es la aplicación si nos podéis dar un avance de un poco de ideas sobre lo que significa la destinación el que no se nos vaya la gente con valores o que se nos vaya y vuelva alguna vez que tengo más conocimientos el que aporte nada a una región un poco un poco mira yo bueno le cerro ahora el torno a Sofía pero precisamente o a cintura precisamente el domingo vamos a hacer un acto la persona que lleva cultura de Podemos en Madrid que es Jorge en el Lago va a haber un representante de las artes plásticas de la música de la literatura etcétera y un representante de la investigación científica porque fíjate hasta qué punto nos parece que es importante y que no podemos pensar un proyecto de país si no contamos justamente con la investigación científica y tecnológica y si no apostamos además por ese camino ya no podemos seguir apostando por la industria pesada no podemos seguir apostando por la minería que está clarísimo no podemos seguir apostando por un turismo de masas que asola la sostenibilidad de muchas regiones españolas etcétera etcétera entonces no sé yo creo que empezamos a pensar en eso y creo que desde aquí desde Podemos estamos tan convencidos que como te digo hemos incorporado creo que es la primera vez yo no conozco a nadie que haya incorporado a un investigador científico creo que es una bióloga la que va a venir a un investigador científico a una mesa de cultura bueno si tampoco quiero hacer debate esto por fijar una cosita que no se puede diferenciar a los hombres estamos hablando de errores de género estamos hablando de construcciones sociales que aquí se te aplican por el hecho de no hacer hombre o mujer vamos a dejarlo así entonces decir las mujeres son más inquietas y más despiertas también hay hombres inquietos y despiertos entonces lo que queremos decir no es que los hombres sean así ni que las mujeres sean asata nada lo que decimos es que socialmente se atribuye una serie de características de comportamientos de errores por el hecho de no hacer hombre o mujer que son diferentes lo comentaba antes el tema del ejemplo de catálogo de juguetes con los disfraces bueno pues si cosas además ahora todos los catálogos de juguetes y que pueden ser los disfraces 90% es para niños son de superhéroes y de niñas para princesas y eso tiene que ver con los rayos de género con conceptos de sumisión de sensibilidad de proactividad entonces nosotros las explicamos a los hombres para nada para nada todo contrario se trata de decir de todo aquello de los rayos de género de todo aquello que como mujeres hemos desarrollado no es todo lo humano mucho menos porque si fue también una cosa que es un momento constructivo de discusión que no debe decir o sea que tenemos que poner en valor y que es lo que queremos poner en valor y es la cuestión y al final hay una historia muy política de que haces con el tema así a mí me gustaría añadir bueno eso o recalcar que estamos hablando de ideologías y que como tal la ideología machista no pueden reproducir hombres y mujeres la ideología feminista y de hecho Fran yo creo que en lo que en lo que haces en cómo has reforzado tejido cultural en Oviedo en el movimiento que yo he visto en el Masabeu que me parecía emocionante o sea eso es una perspectiva feminista no puedo ser o no pero pero desde luego que hacer desde ahí hacer desde la base y potenciar en ese caso la cultura desde la base eso tiene un planteamiento que si no es feminista en sí por tu parte de una manera predeterminada desde luego enraiza totalmente con eso y hay otra cosa yo creo que en ese camino del feminismo voy aprendiendo poco a poco y a veces de quien aprendo es de mi compañero o sea que desde luego que es una cuestión ideológica discrepo respecto a lo de la moda porque me parece que como es una cuestión ideológica no tiene nada que ver con la orientación sexual ni con el género por tanto y de hecho creo que sí que en la moda en esos ejemplos que podías ver tú lo que sí veo es cierta cierta admisión incluso en muchas ocasiones y me arriesgo al decirlo y sí y sí que me gustaría hablar respecto a la cuestión de la investigación y del dinero en Asturias lo que nos ha destinado a I más de más I estamos hablando de un que ha bajado a un 0,80% y lo que se lleva pero también lo que tenemos es que sea un 2% de lo que investimos para que vuelvan la generación mejor formada que se nos ha ido y para que además no se nos vayan más o sea el tener con la generación del baby boom tendría que estar lleno de gente de nuestra edad y están todos fuera están fuera de Asturias y fuera de España solo tienen que volver pero para eso hay que darles motivos para que vuelvan que sea tener una empleabilidad que sea de calidad que permita tener poder adquisitivo y que permita construir y desarrollar una vida o sea que que sí que sí tenemos muchos buenos recursos y muchos se nos han ido pero hay que frenar que se nos sigan yendo y hay que hacer que vuelvan que ya se fueron curioso porque este es un tema histórico yo me acuerdo en el 75-76 incluso antes oír constantemente al grupo de catedráticos de universidad que yo veía en mi casa muchas veces hablando del regreso de los cerebros fugados estamos igual una vez más es decir este país tan triste sigue reproduciendo una y otra vez esquemas históricos de los que parece que no nos podemos librar como maldiciones divinas es que recuerdo lo de la vuelta de los cerebros fugados bueno pues estamos en el mismo punto pero así como el nacionalismo se cura viajando decía Baroja yo creo que también es que inventar y contrastar que viene o que puedas viajar en un momento que viene si no si eso es bueno viajar y claro claro pero la diferencia es si te vas porque quieres o sea mi hija por ejemplo mi hija lleva 5 años fuera de España pero porque quiso ha hecho su carrera universitaria fuera de España está trabajando fuera de España porque ella quiso y vamos yo siempre la animé y siempre digo yo como madre intenté aplicar una máxima que me parece principalmente a raíces muy profundas y alas muy largas entonces bueno que se vaya claro ya volverá si quiere y si no que no puede y si no que no vuelva pero pero una cosa es irte porque quieres y una cosa es irte forzado porque eso es una emigración emigración económica y la emigración económica bueno todas las emigraciones son muy duras pero pero es es que tiene un componente de crueldad por parte de la sociedad que da la patada a esas personas terrible por decir una cosita del mundo de la moda que siempre desprestigiamos tanto yo también no me interesa nada ese mundo pero también hay que hacer una reflexión no será que históricamente las mujeres se han interesado tanto por su aspecto su arreglo su vestimenta porque era la única posibilidad de tener visibilidad que se les concedía dejó la pregunta en el aire es un tema que me interesa como reflexión el mundo occidental bueno me parece que tenemos que cortar por el horario de la comisión el jeiro si vamos a ir cerrando el acto porque tenemos que recopilar la entrada y el trabajador municipal tiene que cerrar a las 10 me gustaría simplemente leeros una frase final cuando tuvisteis el poder pudisteis transformar el mundo si no cumplisteis con el que debía ser vuestro mandato de conciencia y os aliasteis con los poderosos y servisteis de corte al trono como podéis quejaros ahora de que nosotros recojamos esa bandera olvidada y caída y tratemos de levantarla para instaurar de una vez lo que no es la caridad lo que no es la piedad sino lo que es el deber de ternura hacia los hermanos en todos los órdenes y en todas las esferas estas palabras no son mías no son de podemos estas palabras las dijo hace 84 años una disputada que llegó por primera vez teniendo la posibilidad de que una mujer llegase al Congreso las pronunció Clara Campoamor y estas palabras y su labor hicieron que hace 82 años que las mujeres solo 82 años puedan votar en este país gracias por venir aplausos 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 aplausos